¿Qué pedo, cholombianos? Vean nada más. ¡Uh! Regresamos al origen del canal, a las películas mamalonas. Yo sé que muchos de ustedes, la mayoría, conocieron el canal por todo ese pedo de cine, vean. ¡Uh! Que le hace falta una limpiadita, ¿eh? Ya está algo sucio ese pedo. Pero para los viejos, los de la old school, comenzó con esto de las películas. Este video no va a tener cortes porque quiero que sea más natural y todo ese pedo. Tal vez se dividan dos, tres partes. Tal vez no les interese mucho, pero es algo que quiero hacer. Hace poco estuve viendo que tengo varias películas guardadas. Tenía un chingo de esas que no veía. Hagan de cuenta que las 3D, la mayoría, solo las tenía como mis favoritas para verlas acá. Chido mamalon, ¿no? Pero después vi que tenía más escondidas en mi cuarto. Bueno, en el cuarto de mi papá. Y ediciones especiales, que eso lo vamos a dejar para el video final. Si es que hay dos partes, en el cual va a incluir esta edición especial de Batman. Esa de la máscara de Batman. Y el maletín de los Vengadores. Vean nada más. Vean nada más. Pero eso va a ser para el segundo video. Primero vamos a empezar con los DVDs. Aquí tenemos X-Men. Creo que es de mis películas favoritas, güey. Machín de superhéroes. Me acuerdo cuando la compré en Ahorrera hace años. Bueno, eran Gigantes. O Gigantes se llamaba. No sé si a muchos de ustedes les tocó. Me costó 100 pesos. 100 pesos. Era como que a la madre. Luego, El Hombre Araña 2. Mi película favorita del Hombre Araña. Edición especial full screen. O sea, pantalla completa. Nada más. Esta también me acuerdo que fuimos a Gigante al mismo. Obviamente no al mismo tiempo que la X-Men. Pero le dije a mamá, quiero esa. Estaba como en 150. Y para mí era un chingo de dinero. Bueno, en aquel entonces. Eran como 500 pesos actuales, creo. Y con todos mis ahorros. Y mamá me ayudó como con la mitad. A comprar este peliculón. Pero vean nada más. Vean nada más. Yo creo que esto es una joya. Tiene la película y material extra. O sea, es cierto. De los X-Men. No les enseñé. No les voy a enseñar todas las películas de adentro. Pero vean. Vean nada más. Está el... Así debe de ir. Me gusta cuando hacen esto en las películas. Aquí te ponen el nombre de las escenas. Y te lo se pedo. Edición Mamalona. Estas nunca las voy a vender. Nunca, 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 nunca. Seguimos con Stanley Kubrick. Digo, El Resplandor. Es que fue lo primero que leí. Aquí está Mamalona. Esta sí la compré hace años. Ya cuando compraba Blu-ray. Costó como 50 pesos. Esta... No es otra película americana. Está en inglés. Es un compás del bus. Gusanito. Se te olvidó, güey. Ojalá estés viendo esta. La mamá es que es una pirata, güey. No compren piratería, chavos. No me había fijado en ese pedo. Y pues aquí están los Blu-rays. Vean. Aquí tenemos algunos mamalones. Vamos a ponernos de pie. Estos son de cuando Blockbuster ya estaba vendiendo todo. Ya antes de que quedara en quiebra. Pues te vendían así, más baratos. Como con la caja de la renta. Que rentabas un lunes, entregabas un miércoles. Esta... Ah, caray. Esta no tiene disco. Pero son cosas así, pues. Esta... Vean. Hijo de su. Qué horror. Se salió el disco. Esta es la de naranja mecánica. La madre. Ahí está. Y otra pirata. No compren piratería, morros. Aquí hay una de... Qué pedo. Ah, no. Es así. Es el Blu-ray de Terminator Genisys. No sabía que tenía esa película, güey. Ya ni me acordaba. Aquí el lobo de Wall Street. Que esta salió con 60 baros. Let me in. Ahí está. Semi nueva. Me gustaba cuando venían semi nuevas. Porque era como... Pues perrón, ¿no? O sea, más baratos. Vean. Esa película está perrona. Nada más que a veces las cajas estaban muy, muy maltratadas. Kikas 2. De hecho, quiero comprar la 1. Star Trek en 3D. De hecho, esta no debe de ir aquí. Destino Final 2. Creo que la escena de la carretera es como la más recordada de todas las de Destino Final. Keri. Quiero un Funko de ese pedo. Todo el mundo oscuro. Esta la voy a poner aparte. Ciudades de papel. Aquí están los descendientes. Votos de amor. Esta perrona. Mi novio es un zombie. Amigos con beneficios. Ahí está. Planeta del Terror. En Llamas. Mi favorita. Los Juegos del Hambre. Don Gato y su Pandilla. Esta creo que fue la primera semi nueva que compré. Vean la caja estaba maltratada. Creo que se ve ahí en la luz. Esta me costó 50 pesos. Batman. Ahí está. La parte 2. El Caballero de la Noche Regresa. Los Indestructibles 2. El Caballero de la Noche Regresa. Esta la voy a poner aparte. Azul, Blanco y Rojo. Mamalonas. Esta me costó como 500 pesos. Porque son 3. 500 días con ella. La cuarta temporada de Walking Dead. Cuando me gustaba. La tercera temporada. Que la mitad es... La chica avalado de mis películas favoritas. La voy a poner aquí. Blade 1 y Blade 2. Las mejores de Blade. Dead. Mamalona. Gravedad. Yo siempre quise conseguir gravedad en 3D. Pero en ese tiempo no tenía tanto dinero. Y solo me alcanzó para esa. Jurassic World. Nosotros los nobles. Allá en el 2013. Cuando fue un hit. Y los Juegos del Hambre. La primera. Y esta me la regalaron. De hecho en el primer video que está en el canal. Si van y comentan que vienen de este video. Se van a ganar algo. No sé qué. Pero... Alvin en las ardillas. 1, 2 y 3. Ahora seguimos con los Steelbooks. Bueno. Con los 3D. De una vez. Aún hay tiempo. Este que ya lo vimos hace rato. Star Trek. Buen 3D. Está chidillo. Está chidillo. Si aguanta. Iron Man 3. Cuando costaban 500 pesos. Ven. No sé si se alcanza a ver el precio ahí. Y nada más un disco. El 3D. Pinche Disney. Cuando era Paramount. El distribuidor. Porque esta. Los Vengadores. Que ahorita voy a ir ahí. La distribuyó Paramount. Y pues sí. Fue otro pedo. Avatar. La mejor película en Blu-ray 3D. Que he visto. Se incluye Blu-ray 3D. Blu-ray DVD. Y en 460. O sea. Que comparan con solo un disco en 500. Batman contra Superman. La edición definitiva. Definitiva. Peliculón. No es 3D. Pero la puse aquí. Las de DC. Destino Final 5 en 3D. Tiene muy buen 3D. El Hombre Araña. Sorprendente Hombre Araña 3D. También se aguanta el 3D. Resident Evil también. Pues. Son 3D chidillos. Pero por la relación de aspecto. Como que no ayuda del todo. Civil Wars. Tiene escenas en IMAX en 3D. Está perroncísima. Y este sí está incluido. El Blu-ray 3D. Y el Blu-ray normal. Resident Evil 5. La Venganza en 3D. También. Paranorma. Buen 3D. Mamalón. Esta la compré usada. Que wey. O sea. Hagan de cuenta que cuando compré esta. La siguiente semana. Pusieron todo al 50 de descuento. En la compra de 3 o más. No sé si recuerdan esa promoción. Y pues sí me arrepiento. Porque. La cagué. Linterna verde en 3D. Vean. El Sleep Cover. Está bueno el 3D. La neta. Tiene. Tiene cosas chidillas. Escenas acá. Yo creo que es la tercera película. Que más me gusta de Marvel. Del universo cinematográfico. El soldado del invierno. Tiene buen 3D también. Incluye Blu-ray 3D. Y Blu-ray normal. Y creo que es la mejor película de X-Men. Días del futuro pasado. Y en 3D. Ay papá. Mi favorito es Logan. De todas las que hizo Fox. Y esta es la segunda. Y Guardianes de la Galaxia. Que también tiene escenas en IMAX 3D. Se disfruta. Machine. Hace falta comprarla 2. Y esta que les digo. Con esta vamos a terminar el video. Es una edición perrona. De Los Vengadores. Vean. Es como un librito. Y vamos al Capitán América. A Hulk. O Dalcon. Y si abrimos esta otra pestañita. A la bestia. Tenemos a Iron Man. Y Nick Fury. Y a esa gente que estaba bien chido. No me acuerdo su nombre. Y a Thor. Y a la vida negra. Aquí tenemos el disco de la copia digital. El DVD de Los Vengadores. Ahí atrás. El Blu-ray. De Los Vengadores. Y aquí debería estar Blu-ray 3D. Pero se me perdió. Bueno no se me perdió. Ahí debe de estar. Nada más es cuestión de buscarlo. Y si lo volteas. Pues es prácticamente lo mismo. Esta edición. Y ya se salió un disco. No. Se salió un disco. Así. Por eso se me pierden estas madres. Vean. Y como pueden ver. Ahí dice Paramount. Creo que no se alcanza a ver bien del todo. Cuando cumplieron 100 años. Ahí en el 2012. Y pues. Hacían ediciones más perronas. Porque. Si no mal recuerdo. Esta había costado. 500 pesos. Bien. Es como un estuchito. Y aquí dice. Blu-ray 3D. Blu-ray DVD. Y. Pues. O sea que comparan. 500 pesos. Todo esto. A 500. Por solo. Un disco en 3D. Pues nada. Ahí está. Creo que es una edición mamalona. Vienen brillositos. Y. Pues hasta aquí vamos a dejar este primer video. Ya en el segundo. Les voy a mostrar los Steelbooks. Y las ediciones especiales. Para que lleguen su like. Comenten. Y pues vamos a ver qué pedo. ¡Suscríbete al canal!